Organización Electro Voice, USA México Ritmo y sabor, contigo Vamos a empezar a bailar para saludar al famoso Charmin y niños de la 10 Que nos acompañan a lanzarle que exalapa, traviesa forever, madrecitas A qué hora baila el famoso Calamardo y su pequeña Dulce María Pinky Gaza, el calderón de pliega, saludos, Kayser, Matiño desde la calle Niños de la Tama Internacional, Francisco Carmonas Mi compadre Carmonas, quiero ver a ellos bailar carpinteiros ¡Órale! ¡Órale! Chavito de la Cuatro Sapa Caritas de Cristal Arcángeles ¡Luz! ¡Ándelo! ¡Wanga Black Boy! ¡De Guangales de Pango! ¡La Bala del No, 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 No! ¡Faster Boy y Fandasar! ¡Chamagos 13! ¡San Sebastián Deteles! ¡Tendación 312! ¡Talinda! ¡Sabes que te quiero! ¡Habiera organización 13! ¡Alison Chicas Gacero! ¡Pero se ven a un sacaola! ¡Sabes que te quiero! ¡Amor Inalcanzable! ¡Tú amas! ¡Ani Niñas SDS! ¡Tú amas! ¡Niños ZM! ¡Hermosa Puxi Pequeño Andoni! ¡Rack Depresión Sonidera! ¡Tú amas! ¡Mochis de Madrosas! ¡Forever Mario Pantasma! ¡Ay, güey! ¡Desde Toluca y Silaguaca! ¡Chavito de la Cuatro! ¡Eh! ¡Te quiero dar! ¡Te quiero dar! ¡P'adentro! ¡Te quiero dar! ¡Te quiero dar! ¡Todo mi amor! ¡P'adentro! ¡P'adentro! ¡Chino Carpinería de sabor! ¡Corazón! ¡P'adentro mi amor! ¡Maldito whatever payaso! ¡P'adentro! ¡P'adentro mi amor! ¡Barrío Payaso de la 22! ¡P'adentro de tu corazón! ¡Maldito loco niño plus! ¡P'adentro de tu corazón! ¡Saludos de las niñas! ¡Yo que cuidado a las Eli y Eli! ¡Acordión! ¡Juanito, Chavito, César! ¡Laro, Seven of Sacaola! ¡Ay, Nelo! ¡El famoso! ¡Sango Yes! ¡Y Camila! ¡San venimos en el Progreso! ¡San Nicolás, Jova, Martín! ¡Sintipuca, Quique, Guambi! ¡Aquivo Plus en Zalapa! ¡Chisto, Calzán, Mario, Panamá! ¡Makita, Chico, Safari! ¡Ve que Loli Viva de la noche! ¡Aquivo! ¡Te pago en el Lope Black Boy! ¡Boxer! ¡Eh! ¡Si estás triste! ¡Sin ganas de vivir! ¡Vive de tal manera! ¡Nunca piensas en morir! ¡Habrá hijo que viví! ¡Niño ZM! ¡Te vamos a elegir, señor! ¡Con gusto, amor! ¡A linda! ¡Sabes que te quiero! ¡Por un amante, es malas, malo! ¡Yo mereces! ¡Maldados por Eme! ¡Muchachita linda! ¡Sabes que te quiero! ¡Micha ligera! ¡Tu amor! ¡Morro sin amor! ¡Sin químelo! ¡Maldito macuarros! ¡Te daré todo! ¡Chamago de la Loma! ¡Angus Draco! ¡Gerry Malgrado Forever La Coneja! ¡El taxis oficial! ¡Giovanni Payaso Forever! ¡Famoso Gote! ¡La nueva era Pioco! ¡Ojos Lole! ¡San Medrito! ¡Te quiero dar! ¡Morro de la Tres! ¡Ulice es Genio Robert! ¡Te quiero dar! ¡Todo le estable el sonido! ¡El sonido Fénix! ¡Y compadre! ¡Todo le está Fénix! ¡Adentro de tu corazón! ¡Todo le amor! ¡La hermesa Venus! ¡Adentro de tu corazón! ¡Así, hasta el visito federal! ¡Todo león de tu corazón! ¡Adentro de tu corazón! ¡Specpare de Alfredo Mendierla! ¡Saludos Kaisel! ¡Organización Electro Voice! ¡Y Martín Díaz de la Calle! ¡Y USA México! ¡De bar en bar, de cantina en cantina! ¡Diños de NM apoyaron al rey de las bocinas para laduero! ¡Black Boy elegidos! De las chelas a los pomos Sabes que te quiero De los pomos a la mota Saludo a todas las flotas San Marquitos Kiki Chita Choco, Belli, Wings, Ochemos, Negro, Nico, Seco Chucho, Pequeña, Lupita, Amor, Luqui, Fandamero Me muero Te daré todo mi amor Si tú me das tu amor La Habana de Arno Nivel, publicidad de escase Toda mi amor Onda Yes, Electrobol, Niña de la 10, Sexy Conjera, Pandeonero Angelitos del invierno, chamangos de la calle Bebé, Niño Sin Libertad, Juan Cablan Llegaron Pandeoneros Drag, Represión, Solidera Jorge, Cacalos Y Solecito Niño Plus, Tribilín Z14 Bebé, Niño Sin Libertad, Princesa Corazón Toda mi amor Toda mi amor O Niño Plus, Desconocido, Homero Toda mi amor Toda mi amor O Niño Gremli, Divas Corazón Toda mi amor Toda mi amor La Niña le cuidaba a la Selly Y él Y qué bellas ellas Mi amor Niño Sombra y Freddy Amor Valdama Adriana Ambeli Payaso Forever David César Comandos Kennedy Manicomanía WP Enano Feliz cumpleaños Cari Qué linda Nene Nene Cinga Rico Payaso Forever Primos 13 Querubines Mireli Pequeña San Juanera Malditos Locos Niños Plus San Pablo Tíos de la oscuridad Jackie Vete Siempre Fantasma Lelo Púchenle Lumpuete Tommy Ben San Pablo Bubones Tepiaca Daniel Chechola Cocu Gaby Mora Pica Cuida Callequeros Morene Gara Gabriel Toño Braulio Beto Pogoyo Guicho Guadalupe Joguitos Pañoleros De Pango Alfredo Merengues Payaso Fuere Para vivir En el nacido Desde varios años Te he seguido Apoyarte Mi vecino Panava César Juárez Mi sonido Preferido Pequeña Forever Nights Te daré Tornos Ageles de la noche Gracielana Nena Viri Laura Chamaco Malditos Locos Gracias Niño Plus M Francisco Sido Quint Red Adentro 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 De tu corazón Mi amor Mi amor A las niñas de cuidado Al ascenso Y el Mi amor Mi amor Adentro De tu Chavito Chesa Gaper Te piaquita La bella Eligidos Hanga Black Boy Te pango Malditos Duki Quellovas Famoso Panda Chamangos 13 Una pizza Una escopeta Organización Monuros San Marcos La collaga Se le respeta Chamangos De la calle El famoso Crisma Severo Andrés Huicho Felipe Lezama Señor Pandalmero Gracias Bueno queremos invitar Para el próximo Sábado Domingo 19 De noviembre El aniversario De publicidad Raúl Desde México Distrito Federal Mi compadre Pedro Sonido Superdengue Sonido Lucky Star Sonido Master Boy Sonido Organización Electro Boys USA México Calibas Caballero Magia Sonido 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 El 19 de noviembre En Amozó Puebla Bueno vámonos rápidamente jóvenes A ver de que lado No hemos saludado Inalcanzable Niños ZM René Mayimu Beto Sito Francisco Cuatro 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 San Felipe San Felipe En el Progreso Pequeños Duke Angelitos Queen Star Mi pequeño Mateo Payasos De la 22 Para saludar Niños ZM Esta noche Gracias Fandamazo 18 Cayo Big Show Contigo César Juárez Mireli Pequeñas Juaneras Ángel Payaso Forever Avatar Para Willy Broly Loco Malcriados Forever Pagados Saludos Para el rey Del extremo Pagano 656 NBA Para Cinco Globe Mafia El extremo El terror Para Peli Junior Manamanía Cumple Tres Años De vida Puro Fandam De Guacán Puebla Sonideros De corazón Todo Para El famoso Pruno Que esta noche Los acompaña Desde Tlaxcala La Bella Azteca Plus Garo Panameros Toda la vida César Juárez Solideros Vamos a bailar Para darle la bienvenida Virgen de Guadalupe Tú que estás en los cielos Y en las alturas Cuida a los chicos Locos De cristal De todas sus travesuras Saludos Hasta San Pedrito Y Láguila ¿Por dónde es San Pedrito Y Láguila? Malcriados Forever Activos Para Wally Morro De la 13 Ulises Ese cabecilla Lleva como media hora Queriendo mandar sus saludos Si lo pones al revés Carnal Ay Malditas escuelas De gobierno Dice Para Bruli Y Erika Malcriados Ahora sí Ya que lo han concedido Después de media hora De cómo acomodas El saludo El famoso Nano Chamaco Mexicanos Todos Y Huelve Y Huelve Y Huelve Huelve ese tema, amor, amor hasta las sábanas, malditos chicos zaparis, guapias, angelitos, para el niño gasto, para el bomber a ver si cuando acabe la tocada queda listo para Chuy, crazy star Andy, niño forever, acá cinco princesa Tere, con mucho cariño princesa, leti keep boy, bebé, niño sin libertad te conocí por ocasión, te hablé por educación, atracción, tu beso se volvieron mi adicción, y donde está la chamaca princesa, peque malditos whatever, amor, amor, está durmiendo y tú mandando el saludo como güey acá bueno, vámonos rápidamente al tema que nos dice vamos a bailar se llama la cumbia la cumbia chida en esta noche ritmo y sabor para Goku Kayser de estos amantes al mandato otro que está durmiendo el gordo con gasmorros de la trece pancha parro parro vamos a bailar albredo payaso forever la cumbia chico chamangos tres doce salicolás solideros el moviviendo el sonar del sonido bonitos y morrillos bailan van el charmini niña de la diez el carmona de mango de lópez dios de la noche black boys chica con el bajo whoo 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 esa de la cumbia chida de esquina es china de lado a lado saludo por todos lados niños ZM capper garú tumban los cueros 187, calamardo, peluche, pini, chingazo en la capital reciban su saludo Bebé, niños y libertad, princesa, al tener todo el barrio Farnamazo, Drumbi, Lubis, Mireya Moshi, Lau, Ismael, Cata, Luz, Duco Evero, Lucero, Cheto Niño Plus, Tribilín Becker, Loli, Diva, La Nocha, Caxico Chucky, Gracie, Startup AXS2 Diez Sicaritas De Grisal, Puebla, Toluca La bellísima Gasper Malditos locos, niños, plum, presentes Famosos sonridos a San Gaby, Canacero Rico, payaso, afuera, de la santa y de Quetzalapa Malditos y morrillos bailan ya la chida Huanga, Black Boy, Te Pango, Elegidos Alto nivel, México, U.S.A. Chida con el bajo Es de cara de Pandava, ni alina, ni nunca, ni nunca Esa de la cuna chida que la Muñecos son agapes andana Ana Úrsula Ya los dedos te retumban los dueros Una vez más el amor de mi vida, Panamá, Blackita Y a Capita reciban sus saludos Laura y su amor, Ismael Pollo Pindufos De la 22 Saca 5 Chester Guachatiba Choco Rolls Cortés, Choco Fresita Javi Walker, Bonnie, Liz Ertuque Camila, Bebé, Chicas Queen Malditos Manguarro, Chomaco de la Lomita Laura, Chichuca Borro de la 13, Chaparro, Chavito de la 4 El famoso Zapas Polvorín Activo Fuereme San Simeono Limón, Limón y Sandía Que se duele con Chomaco de la calle No amanece el siguiente día Griezmann, Severo, Huichol, Feliz en el examen De la Capita reciban sus saludos Salmacos, Lago Yalco San Cristóbal Niños sin libertad, Bebé, Cache, Roger Princesa, Cris Oquita, Pandehonderos Los Chavitos de la 4 y el Zapas Activos Plus, Primos Niños sin amor ZM, Tepango de López La Boy Box Toda la nueva era Ryder Manilla Traviesa Forever en la punca Ponte a bailar licenciada Mirelli Pequeña, San Guandera Ángel Payasos Popo Forever Giovanni San Miguel Niños Zumbra Chica que la bailan Bien Peluso Senano Garraquema Chupo Alcalo de los terres Tumba los dueros Andamos 18 Son Gallos Ney Juanito, Chapito, Chesa Guadalupe, Morelos Callequeros Zorra, Gapel Garra, Mendelera, Vendome Yaburra, Matías Baila la cumbia Payasos Forever Adriana Telly Balu Jimmy Con la mejor empresa Que linda Caria Y Lens Cesar Los Lujos Activos S&C Avatar Hagan Wally Guzman Baila la cumbia Baila la cumbia Yaburra 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 Garocha Marejo Violín Ernesto Dinacía Pandazma Dinacía Ramírez Nos vemos en la manjalena Con el Bruno Mi pequeño Mandejo Payansos De la Vendidio Con el Bonavai New York Maldito Loco Niño Plus Sonido Marbella Y el Chayis Elegido De César Guárez Juan Gabrán Goy De Pango Ángel Ló Maldito Chico Zavaris Guapiesta Valendón Gabacho De Huertes De Jóvenes Organización Electro Voice U.S. México Niño forever La pequeña Yaminet Acacito Omar Dini Payaso forever Acacito Hermosa Puxi Pequeña Nony Los Molinos Los Gallos En el Mercado Hidalgo Polina serial% Residenção martial El O En Es Art Visita Car Mens Gracias. 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 Para el Zapa, que nos acompaña en todas nuestras presentaciones, la gente de Toluca, gracias al famoso Zapa, Azteca Plus, Gary, Cibernético, Garo, Chicorito, Pecador, Fandama por siempre. Para la Pupsi, que no bailas, Madrecita, ¿qué pasó? Alto nivel, Loquito, Pañonero, Tremendo, Javier, Niño, Forever, Acaccingo, para Publicidad, Ryder, Lalo, 3, 2, ese mi compadre está sudando de bailar, ese sí es chingo. Para Niño, Ley, Madi, Gaso, Chocorrol, San Simeón del Bravo, para Angelitos del Invierno, San Marcos, Lagoyalgo, Ike, Chica, Cholo, Chemo, Wilson, Baca, Negro, Kiko, Chucho, Pelonas, Salgabacho, famoso Seco. Para el Barrio Grifo, San Marcos, Lagoyalgo, Angelitos del Invierno, famoso Chucho, Chamangos de la Calle, Hellboy, Dinastía Diego, Juárez, Paisanos. Para César Juárez, Toda la Vida, Garo, Garí, Cibernético, Azteca Plus, Bebé, Niños y Libertad, Princesa Tere, Temporadas, Arcos, Aldín, Primo, Siguiendo, Bebé, Clasco, San José. Para Gallito, Alex, Giovanni, la famosa Jacqueline de Patlasco. Para La Moshi, de Madrosa Forever, Barrio, Panamá, Chaparrita, para ti. Para Pequeños Duke, para Cabe, Dravi, Peque, Pascualito, Niños Gasser, para César Juárez y Sonido Master Boy, lo mejor de México, gracias. Por nuestros besos, saludos, nuestra calidad, no existe barrera, andar de barrio, en barrio, demostrando gran trayectoria. Sonido, todo el barrio mágico de la Lupita Activos, CCB para el Yoba, Donzay, Chuy, Mike, Echos, San Miguel, Chaldepec, para la Pequeña Yabilet de Acacinco, para Cácer, Martín, Niños de la Calle, Comadres. Quiero verla bailar para Carmona, ¿dónde está el Carmona? Y la banda de San José, Carpindeiros. Mis carnales, Niños ZM, San Francisco, El Osito, San Pablo Activa, Bufones, Daniel, Gopú, Gaby, Contigo, Moral, Chola, Organización, S.P.A., Callequero Forever, Ángeles de la Noche, Black Shoes, Graciela, Doña Nenea, Najeo y Adriana, Isabel, Marborito, Mancuarro, Chomacos de la Lomita, Genios, Morro de la Trece, Guadalupe, Morelos, Paraguay, Malcriados Forever, La Habana de Acacinco, Agus, Drago, Hierro, Malcriados Forever, Data, Payasos Forever, Tubalín, para saludar esta noche para Rocky, Guacho, Tiva, Niños Gremi, Contigo César Juárez. Y ya está aquí. Bien. Una cumbia con cristalas esta noche para Cácer y Niños Plus, Sus Aygados para todas las chiquillas hermosas para saludar a mi aygada Camila y el tremendo Changos Yes. Gracias. Gracias. Alfredo Merengue, Payasos Forever, Chester, Tiva, Niños Gremi, Yo estoy suspirando Diana y Yang, el amor inalcanzable Bocú, amor, Anita, amane en el bandasma Onde, bonapá, en New York Chester, prima, sin amor, chemo 312 Organización Electro Voice El famoso Calamar Tambores Toño Wally, Malcriados Forever Mi pequeño Mandeo, Payasos de la 22 Chaparrita Monroy Y el gallito Miss Avatar Wally, Jerry Loco Broly, Jerry Del Drago Hago pagano malcriado Toma los canes de Toma los canales understands Toma los canales Un son Delmas admin pi Un No Gracias. Gracias. Con un baile sin violencia. Incorregible Camila Chica Sweeney. Esa Chusita. Loud La Chichuca, Panamá. Gallo Mix. Chapa. Niños Sombra Bredis. El Gallito Mix. Callejero por Everangles de la Noche Fletcher. Graciela, ¿qué horas te mueves? Con el Grupo. Payasos Forever César. Los mejores en el mundo del rumbo. Mel y Bubú Payasos. Pagano Guerrero, Malcriados. Amor Freddy Cali. Mi Dios Amor es César Ailén. Angus y Princesa Ani. Malcriados Forever. Angus Dragones Negri. Gol de la Cachingo Hermosa Reinita. Calimán Sangrey. ¿Dónde estás tú? Trabajando, saludando. Perote. Perote. Me estoy extrañando. Me estoy extrañando. Todas las achisas desde que acabamos de la noche. Te amaré. Y de las 68, el Indio. Toda la vida. Bandera, bandido, coneja. Yo siempre está. Manico Maníaco. El Payasos Forever. De a tu lado. La Habana de Toluca. Chavito de la Cuarta. Zapa. Campbell Dragones. Plus Zona Yes. Siempre Parnasma. El famoso Zapa. Recorriendo Frontera. Ven Chiquichapé. Bruno Fuguitivos. Plus Las Galas. Un millón por cielo Parnasma. Parnamazo para él. ¡Namores! Primo Sin Amor Pollo. Parnamazo. Gracias. 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 Quiero saludar a Wally, Malgrado Forever, la Caxingo, Fénix, Chocorrol, Severo Ricardo, Mike, Sonido Fénix, la banda de Sonido Fénix, la banda de Valkyria, que también nos acompaña, me gusta la coca, la mota, me gusta como loca, pequeña, forever, nadie, Fandama, contigo César Juárez, Nico Ley, Chocorrol, San Simeón del Bravo, Baby, Mini Baby, Pimpón, Niña CTV, Francisco, Osito, Kim, René, Fandama Chica Star, Chica Azulí, para mi compadre Carita y mi compadre que nos acompañan, toda la alineación, Diego Juárez, Archifrana, Nénez, César, Cristian, en el cielo, mi canal es Chino 13, San Marcos, Lacoyalgo, Depco, Corazón, Cibernéticos, Chicora, Pelador, Azteca, Plus, Malditos, Wherever, Payaso Forever, El Guarrio, Payaso de la 22, para la banda, Angelitos del Invierno, Barrio Bajo, Guiki, Chica, Cholo, Chemo, Félix, Wilson, Baca, Negro, Huico, Pelón y El Chucho, para Peque, Loli, Divas de la Noche, Caccingo, César Juárez, vámonos a bailar para el sonido Félix y su staff técnico, los daisiles del envidioso, creo que dice ahí, ya me fallan los oclayos, para saludar a toda la banda del Félix, saludo para el Rey, Extremo, Pagano 6, 56, Noah, Noah, Stein, para el 5, Clone, Mafia, Extremo, El Terror, saludo rápidamente a todos los chicos locos de Cristal, hasta San Pedro, el Águila, de parte de la pequeña Cristal, 100% Panama de Corazón, no quiero vino ni menos cerveza, quiero un saludo para mi princesa Nayeli, San Mateo, San Mateo, Claizan, Entre Pinas y Nopales, saludo a mis carnales, maldito Pandama, Cris, Betty, Jerga, San Mateo, Claizan, para saludarles de ese lado, saludos para los vagos, un 13, 23, Angelito Forever, La Parca, El Barney, el tremendo Javier de San Marcos, acosar contigo, César Juárez, vámonos a bailar el tema que nos dice, para Caleña, Nexilo 5, Salas, Solecito Jorge, Cacalos, Salvador Temo, que ayer estuvieron con nosotros, ayer Zumbango, San Juan Z, vamos con la... Vamos a bailar este tema, una rosa, una flor rosa, niña más hermosa, para Chivis, maldito, loco, Duvalino, para los niños, Luz, a manos del Pandama, Payasos Forever, a Cacigua, que nos baila licenciado, Ritmo, Tata, Payasos Forever, niños, hombres, manos, gas, se llama Mala Mujer, Michelle Higuera, que bonita chamarra, mono sin amor, Solideros, el movimiento, recordando tu querer, nos vemos en Amozón, 15 de septiembre y 19 de noviembre, Publicidad de Raúl y Vita, Ay, güey, niños, sombras y trenes, Organización Electro Boys, OPC, México, Melly, Payasos Forever, Giovanni, Juanito, Chavito, Chese, Niños Infieles, Mala Mujer, No Tienes Corazón, Don Luca, Traviesa, Mala Mujer, No Tienes Corazón, Temango de López, Black Boy Boxer, Mátala, 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 No Tienes Corazón, Agua de piña, Agua de coco, Maris y Tu Amor, Me Vuelvo Loco, Maldito, Macuarros, Chavagos de las Lomitas, Ese Cosmo, Incorregible, Prodereme, Princesa Tere, Niños Inlibertad, Amor Inagasable, Carlos Subrán, Amor Tani, Amor Panamaburra, Niños de la Oscuridad, El amor no se juega, Gelboy de Pasolco, Y Chay Martín, Esteba Pau, Bola Jessy, Arcángel de Plus, Con el amor no se juega, Todo el barrio Grifo, San Mateo, San Marcos, Angelitos del Infierno, Chucho, Mira que yo tengo fe, Y yo no creciera, Niños ZM, Mira que yo ZM, Y yo no creciera, La Zambanda que siempre, Vamos o Crisma, Si no tienes corazón, San Marcos, Mala Mujer, No tienes corazón, Mala Mujer, No tienes corazón, Angelitos Guista, Mala Mujer, Chica el Mazza, Sambio, Pindano, Calle, Mátala, 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 No tienes corazón, Chino, Carpintería de Sabor, Se acaba la barra, Se acaba la barra, Se acaba la barra, Se acaba la barra, Mala Mujer, Malditos Tux, Polvorín, Toda La Habana de Acacico, Recordando, Wally, Jerry, Malditos Forever, Acacico, Y pensando en ti llorar, Meyer, Borro, Sin amor, Soyas, Las cosas que me decías, Sabiendo que me engañabas, Que baila el sonido fantástico, Sabiendo que me engañabas, Mala Mujer, No tienes corazón, 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 Kevin, Chupa Diario, Primos Trece, Tienes corazón, Zorra, Tenera, Torcula, Betoven, Braulio, Galleguero, Toño, Malcriado, Sacacico, Caria y Leque te hicieron, Te hicieron la manita de puerco, Pequeña César, Qué lindas, Pequeño Forever, Naye, Madre, Laure, San Mateo, La Issa, Maragote, Sacacico, La hermosa reinita, Kaine de Fandamos, Dieciocho, Para el rey extremo, Pagano, Noa, 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 Psycho, Flow, Mafia, Pagano, Gerber, Malcriado, Forever, Hacicco, Borro de la Trece, Luis Estetio, Giovanni Luz, Amor, Fandosa, Feliz cumpleaños, Cari, Qué lindas, Alfredo Payaso Forever, Hacicco, Mira que yo tengo fe, Te amo a Anita, Cocunillo Forever, Engañado, Bocho Chester, Guacho, Niños Gremlins, No tienes corazón, Mala mujer, No tienes corazón, Mala mujer, No tienes corazón, Chapa Master, No tienes corazón, Chavito de la Cuarta, Dragones Plus, Traviesa Forever, Pugas, Chapa, Nos vemos 15 de septiembre, Amor, No tienes corazón, Invita publicidad de Raúl, Pensando en el movimiento, el sonidero, Baila y sin violencia, En la acción, En la acción, Wanga Black Ball, De Pango Elegidos, Incorregible sonido, F, 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 Sara y su amor transparente, Pequena Nati, San Nicolás, Soy Azaz, Sachemo, Rose, Organización Electro Boys, Con Lina y Ro, ¿Dónde está la Roja? Recordando, Ajá, Andy, Niños Forever, Acaxingo, Doble P, Payasos Forever, Manico Manilla, Bebé, Chicas, Winner, Y el famoso, Changoye, Y ya sabiendo que me engañabas, Mala mujer, No tienes corazón, Mala mujer, Huepa, Huepa, Mala mujer, Todas las chicas locas, Z, Chonegueno, Boxes, Juanita, Rafa, Matala, Matala, La Vanera de San Pedro, el Águila, Matala, Luis Rolas, Matala, Matala, Queremos escucharlo, Huepa, nos venimos a reportarlo, Nazán, Gexalapa, Niño Plus Tribilín, Rock Depresión Solidera, La Pusis, Rico Payaso Forever, Te apoyamos en la ciudad de los carrocerías, Acaxinco, Maldito, Huedeve, Payaso Forever, Acaxinco, Chuy, Crazy Star, Sonrisa, San Gaby, Black Boy, De Pango, San Felipe del Progreso, Pequeños Dugas Angelitos Wizard, Con el amor no se fue, Travietas Morebe, Chavito del Anguano Zapapuca, Tú jugaste con mí, El Pana Chamangos 13, Mira que se charmina, que ahora baila, Y yo nunca estén, Niña de la 10, Jazz, Bellísima Jazz, Maldito, Loco, Niño Plus, Niño ZM, Porque no tienes corazón, Francisco Osito, No tienes corazón, Mala mujer, No tienes corazón, Doño Brooks, Malgrado Forever, No tienes corazón, Matala, Matala, Curcio del Puente, Con mi corazón, Payaso Forever, Chico Plus, Matala, 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 Viva Pollo Pocho, Niño ZM, Niño ZM, Osito, Osito Zote, Desconocido Homero, Báilenlo, Yomar y San Miguel, Niño Zombra, Que Pelusos, Donde Bonafá, Nueva York, Dengación 312, Camero, Organización 13, Alisson, Chicas Gas, Chicos, Zafari, Guapias, Quiero saludar al famoso Coco Rojo, Del lado de los controles de la iluminación y el chino, Toda la producción, Manlasma y el ingeniero Bomber, Solecito y su amor, Jorge, Caleñas y los cinco cacados de El Salvador, Sala, Su amor transparente, Sureña, Ardilla, Brooklyn, Nueva York, Charmin, Primos Forever, Chino, Carpintería del Sabor, para el famoso Temo, toda la banda que nos ha acompañado en estas giras, allá en el Estado de México, en Hidalgo, donde quiera que nos presentamos, gracias a toda esa banda que Dios ilumine su regreso y su camino, Peque, Lolis, Diva de la noche, Caxico, Zampalba, Tipan, Depiaca, El Burra, Niños de la oscuridad, Daniel Bufones, Siembra de Fantasmas, Puro Pandama Azteca, Plus Gary Garu, King Gerard, Lilis, Niños ZM, La Bandota ZM, Malditos Forever, Forever Warrior, Payasos de la 22, Niños, Kaiser, Omar, Mi compadre, Gracias, Siembra, Chicas Star, Chicas Zuni, Master, Angelitos Guistar, Con César, Cuárez, Salvamos a solideros el movimiento, presentes en los grandes serendos, Contigo, Organizaciones, CPA, Bufones, Gocumo, Ran, Daniel, Chepaner, La famosa Chola, El Mamón, Tres Puntos, No son luces ni colores, Malgrados, Forever, Payasos Forever, Muñeco, Zona Gaper, Los ZM, Niños, Contigo, César Juárez, Para el famoso chango, Yes, que solamente le pido a Dios que algún día aprenda a bailar, Aunque sea como los de Tlaxcala, Vamos a bailar el tema que nos dice, Para saludar al famoso, Ni mi compadre que tiene las patas suecas baila, El famoso fantástico, Y que bien baila, Que bien baila mi compadre, Y el famoso Bruno, Y ya está aquí, Y ahora a ver bailar a todo, A todo acá, Tengo, Para el famoso mostruqui, Que ya vi como trabajas, Allá en el puesto, Ya te vi de como trabajas, El famoso mostruqui, Ahora el que vive de las limosnas, Con chica alcancillota, El famoso mostruqui, Y para el chamaco de Ciudad, El famoso poncho, Publicidad de Raúl, Gracias, 15 de septiembre, Y el festejado, Y compadre Carita, Y su esposa, Niños sombra Freddy, Gracias, Gracias, Juanca Black Boyce, De López, Elegidos, Garbonas, Esta es la historia, ¿De quién? De una pareja, Alfredo Mereques, Payaso Freve, Pequeña Freve, Mayer, San Mateo Laísa, La Coneja, Grabando en vivo, Transmitiendo en vivo, La reina, Que soluciona los problemas, Y al darse cuenta, Niños plus, Tribilín, El chocorro, El chocorro, Le chocorro, Niños, Niños, ZM, Amor, Amor, Ya no puede más, Y yo, La tiene que cuidar, Por eso es, Adriana, Mena y su pequeña fantasmita Payasa Forever Sara Suamor Sarilla Panamera Chocoroles Mayita Chico Zapata y Guapiasla Bolborina Activo Forever Alto Nidel De Pango de López Slackboy Chino Carpintería del Sabor Coque Activo Forever Chocorrol Del Fantasma del Amor Del Fantasma del Amor Tema especial para la bellísima y pequeñísima Berlita De mi compadre Carita Brincela, Cris, Soquitos, Pandeaneros Amor inalcanzable Chuy Gracias Siempre brilla mi guerrero, mi corazón Kaiser, niños de la calle Omar Tini, Payasa Forever Acacinco Moño Pitújo de la Avenidosa Acacinco Michelle Gera Morro sin amor San Felipe del Progreso San Nicolásito Yoba, Marquitos Yoba, Marquitos Yoba, Pucca Dos palabras Te amo Perro, Laura Amor Vanazwa En ese momento Tarzana Quexalapa Un accidente Bebé, niños Sin libertad Princesa Tere Sonagaster San Laúrso Maldito Guedeber Mayaso Forever Barrio Producciones Reunión Prohibido Plus Gasser Ove Fugitivo Plus La Magdalena Tantelulco Lascala Bruno Yolín Zag Boni Ancho Gariego Violín Ernesto Ignacia Ramírez Nos vemos en la Magdalena Con el Bruno De Pango López Black Boy Garú Azteca Toda la vida Panamá Canchico Por eso Por eso Por eso Que Fantasma Del amor Angus Drago Jamie Malcriados Forever Malcriados Forever Puro Pero Puro Pandasa Rico Payasos Famosos Golden Acacito Hermosa Reinita Kennedy Quien quiera Lili Niño Zeta M Jack Ben Diciebre Pandasa Galamardo Y su pequeña Dulce Mariana Piggy Gasser Calderón De Piaca Cañeguero Foraba El Doñito Su gran amor Vox Guadalupe Morelos Telera Boricua Vendome De una pareja Pequeña Forever Nay De una pareja Pequeña Pequeña Forever Vaya San Mateo Traiza Pálenlo Presidente Organización Electro Voice USA México Cari Ailén Pequeño César Cari Qué linda Nene Cisla Cocú Anita Próximamente Pequeño Juancito Panas Vero Ya no puede Ir de más Malendón Gabacho De Guarte Pé Mobre Fantástico Diana Ángel Amor Inalcanzable Pequeña Nati San Nicolazo Y Azul Sachemo Rose Sandwich Maldito Duque Que Llova Enano Garra Quepa Chucos Calderón De Piaca Pandava Fénix Mi amor Lips Chocoroles Niños Leslie San Semeón Dubalino Plus Papi Malditas Escanalosas Angelitos Guisa Beque Loli Diva De la Noche Cacito Marica Chico Samari Guafiasla Megabatos Esco Lalo 312 Lira Y Dermanilla Canales Inalcanzables Cetitas Sanchito Guanchi Otro Cachito Pandava Del amor Pandava De regreso Niños Gremlins Angelitos Del infierno Los más poderosos Marcos Tlacoyalco Iche Chano Jose Nuito Seco Vaca Bernan Niños Plus Tribilín La Malina Guereber Amor 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 Novedades Mari Chica Salesana Pequeños Duques Angelitos Guistas Mireli Pequeñas San Juanera Azteca Plus Siempre Los dios En la noche Black Boys Todos los niños Gremlins De una pareja Niños ZM Internacionales Francis Emo Osito Quintero Nunca Imaginaron Juanito Chavito Cheza En ese momento Genio Morro De la Tres Israel Malboro Manguaro Chamaco De la Lomita Mangano Malcriado Forever Puro Juan Navalillo ZM Chamaco De la Calle Crisma Severo Nicho Felipe Lexapa San Mago Tlacomarco Agus Amor Ani Malcriados Forever Pagano Gerber Agachigo Sonideros El Movimiento Transmitiendo Completamente En Vivo Dulce Evelyn Niña De la Lombita Hermanos Romero Chaparro Morro De la Trece De por Vida Fandama Meli Payasos Forever Activos SDS Los Lugan Niños Forever Sonido Fénix Mi amor Black Boy Elegidos Zambabla Activa Bufanes Cocu Gaby Morrachola Barrio Panama Drumbi Lupis Gracias Queremos Queremos decirles Que ya tenemos Todo listo El disco Compacto Volumen 1 Y el único Allá en la Carpa Roja Tenemos El disco Compacto Tercer aniversario De los niños ZM Masterboy Fania 97 Calibras Mr. Choki La batalla 8 8 de octubre Aca 5 Todo confirmado ZM 8 de octubre Su aniversario Tenemos El disco Compacto A la venda 10 Calitas De Cristal Puebla Toluca La pieza Forever Kaiser Niños De la calle Tenemos El disco Compacto Vámonos Con más Musicales Mi compadre Mi amigo Sonido Masterboy Que queda Con ustedes Organización Electroboys USA México